Gloria al Señor, gloria a Dios, ahora tenemos con nosotros a nuestro hermano Mike Rivera, gloria al Señor, aleluya, goza a su nombre, a su nombre, cuánto se pueden poner de pie en esta hora, bendito sea el nombre de Dios, como digo el hermano, mi nombre es Miki Rivera, bendito sea el nombre de Dios, muchos me conocen, pero veo muchas caras nuevas, I'm from Detroit, ok, I don't live here anymore, pero soy de Detroit, bendito sea el nombre de Dios, le doy las gracias al pastor por la invitación, bendito sea el nombre de Dios, bendito, saludo de mi pastor, el pastor Rivera, y de la iglesia local, mi alma lava la gloria de Dios, vamos, vamos a meterle candela. ¡Gracias! 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 Yo no se le digo a los negocios cuando hay gente que sabe que el Espíritu Santo está manifestando y él aprovecha el tiempo y dice yo voy a dejar que Dios me compre, yo voy a dejar que Dios me compre. Tócame, 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 tócame. Tócame, 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 tócame. Tócame, 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 tócame. Tócame, 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 tócame. ¡Viva mi corazón! 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 2 hay muchos que la alaban así pero yo le alabo así pero yo le alabo así ¡Aquí! 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 ¡Aquí!